Y después de ese marciano canelón de lechua, que os aseguro que está espectacular, pero de verdad, vamos a hacer una merluza con rebozado perfecto. ¿Que me he venido arriba? Puede. ¿Que el rebozado es algo antológico? También, no tengo miedo a afirmarlo. Vamos con los ingredientes. Para esto necesitamos una merlucica que hemos pedido que nos la limpien de espinas en dos lomos. Y luego yo la he repasado y la he cortado en taquitos. Más o menos de tres bocados te apañas, pero para que se coma con la mano. Que yo creo que es como hay que comer esto, fíjate. Bueno, pues ahí tenemos la merlucica. Por cierto, aprovecho ya de entrada para ponerle la sal. Y así que esos 15 minutos previos de sazón para el pescado se cumplan. Y luego los ingredientes del rebozo maestro. Necesitamos un huevo talla L, importante, talla L. Ajo seco, una cucharada pequeña o lo que vienen a ser 6 gramos de levadura química. Tenemos aquí más o menos 150 gramos de leche. Yo tengo más, porque depende de la harina, pondremos más o menos. Y aquí tenemos 150 gramos de harina. De harina para repostería, que para mí, para los rebozados, es la que mejor me parece. Depende de la leche, de la harina que uses, hará falta más leche o menos leche. Así que lo primero de todo, con el rebozado, ponemos por aquí la harina. Ponemos un buen pellizco de sal. Ponemos la levadura y esto lo mezclamos. Con un dedo es muy relajante, tal que así. Hacemos un pequeño mezclún y con el dedo que iréis. Y lanzó, ¿no lo puedes hacer con una cuchara? Sí, puedo. Pero no pasa nada, que me acabo de lavar las manos. Y os aseguro que es muy relajante. Ponemos también ajo seco. Esto va a ser, esto es completamente opcional. Pero a mí, que el rebozado, además de estar buenísimo, sepa ajo, me parece genial. Vamos a darle ahora con la varillica, va. Vamos a dejar de hacer el marciano, que ya con los canelones de lechuga hemos tenido suficiente. Y cogemos un huevo talla L. Lo que os decía, la talla de los huevos es muy importante y en el rebozado todavía más. Porque cambia mucho la cantidad y el huevo es un ingrediente diferencial de este rebozado. Rompemos un poco, batimos aquí mismo, ¿eh? Hacemos una especie de volcancito y mezclamos la clara con la yema. Y ahora sí que sí, vamos a echar de golpe la mitad de la leche. Si echamos poquito a poco lo que va a pasar es que se nos va a hacer un barrete muy difícil de disolver luego. Pero si ponemos la mitad, después ya poquito a poco vamos agregando hasta que tenga textura de natilla espesa. ¿Cuántas veces habremos dicho eso en la pera limonera? Si soy canso, madre mía. Varillamos por aquí. Fijaos, está muy espeso. Casi ni cae. Así que seguimos poniendo leche, pero esta vez poquito a poco. Vamos a poner ahora la mitad de lo que quedaba y le seguimos dando al brazo. A mí esta comidica, la merluza rebozada, me trae automáticamente el recuerdo de... A ver si a vosotros también. A mí a piscina. No sé si a vosotros, vuestra madre, teníais la suerte de que os lo hiciese o sois madres que lo hacían. Pero a mí me lleva a mi madre. Abrir el tupper de la piscina y a ver una ensaladilla, por ejemplo, como la que hemos hecho antes sin aguacate, que por aquel entonces no se estilaba. Pero una ensaladilla, por ejemplo, y merlucica rebozada. O bien pechugas empanadas o bien merluza rebozada. Y era empezar, toco, toco, untando o bien echando limoncito por encima, que es como la vamos a hacer hoy, o bien con mayonesa y untar y comer. Y qué gozada, oye. Luego te ibas a la piscina después de las tres horas de digestión, por supuesto. Dos horas y media, ya no me acuerdo cuándo era. Pero, vamos, eso ha quedado en nada, ¿no? Al final te mojabas la nuca y las muñecas y al final no hacía falta estar. La de suplicios y la de lloros que os podíais haber ahorrado, madres del mundo, si hubiésemos sabido esto, porque, madre mía, qué numeritos, acabas de comer, te querías ir a la piscina. ¡No! ¡Que se te corta la digestión! Luego se ha demostrado que, vamos, yo creo que no, ¿no? Que haces un poco de aclimatación y con eso es suficiente. A menos que la piscina esté como con el agua de un pueblo de Teruel, lo demás no pasa nada. Bueno, en fin, avanza la ciencia y los conocimientos también. Como lo de los chicles, no te tragas el chicle, que se te hará pelota en el estómago. Y muchas más leyendas urbanas de madre, que como iban todas a la misma escuela de madres, pues que se ha descubierto que no eran verdad. Bueno, por aquí, esta es la textura. Truco bueno. Levantáis la varilla, un hilo constante y fino, y también otro truco. Introducís el dedo y, ¿veis? Queda una gótica por ahí, que cae muy poco a poco y el dedo queda completamente cubierto. Por supuesto el dedo limpio, ¿vale? Es un buen consejo, pero esto es muy importante. Vale, lavadito de manos y ahora vamos a dejar el reposo. Tenemos el aceite calentando poco a poco y esto es muy importante. El aceite no puede estar muy caliente para esta fritura. ¿Por qué? Porque la merluza se tiene que cocinar y se cocina fácilmente, pero al fin y al cabo tiene bastante grosor. Por entonces, el aceite tiene que estar a unos 160 grados. Lo suficiente para que no chupe aceite la rebocina que hemos hecho, pero que también se vaya dorando y que también se cocine lo de dentro. Y diréis, ¡joder, cuántas cosas! No pasa nada. Vamos a dejar reposar esta rebocina durante 20 minutitos, media hora, el pescado a la nevera y volvemos haciéndolo. De todas maneras, si esto lo hacéis de un día para otro, mejor. Aguanta perfectamente. Nosotros, que somos previsores, ya teníamos una de ayer. Y fijaos en la parte de arriba que estaréis diciendo, ¿pero qué aspecto tiene eso? No pasa nada. Es absolutamente normal. Es un poco de oxidación completamente normal. Remueves y desaparece. Y en la fritura no te quiero ni contar. O sea, que si dejáis la masa rebozando, pasa un poco como con la pasta fresca, si habéis hecho. Que lo que ocurre es que se queda oxidada, pero luego la cueces y no se nota en absoluto, ni en el sabor, ni en el aspecto, ¿vale? Muy bien. Por aquí, el reposo suele hacer que espese un poquito. Entonces, si queréis, podéis añadir una cantidad mínima, ¿eh? Ahí está. Como una cucharadita extra de leche, porque el reposo hace que la harina siga absorbiendo la humedad. Y da como resultado una masa un poquito más espesa, que parece un tragalenguas, que se me sube a la cabeza. Venga. Ahí lo tenemos. Perfecto. Esto ya está. La merluza, por supuesto, ya ha tenido esos 15 minutos de sazón previo. Y ahora lo que hacemos es coger y pasar por harina. Venga. Pasamos por harina lo justo y necesario. Y esto es fundamental. Vamos a hacer la cadeneta. Harina, rebozado cremoso, aceite caliente, manón tropo. Por cierto, vamos a coger una cucharica y vamos a echar una gota de rebocina. A ver qué es lo que sucede. Vale. Mirad cómo sube, incluso demasiado rápido. Entonces, voy a bajar un poquito el fuego. Ese fuego está, para una fritura no está fuerte, fuerte, pero por ahí anda. Entonces, vamos a bajar un poquito el fuego. Luego, cogemos la harina, la sacudimos de la merluza y metemos en nuestro rebozado cremoso y perfecto. Que es así como lo hemos bautizado. Ponemos por aquí y ahora, esto es importante, pinzas, bañamos, cogemos de una esquinita y dejamos que escurra. Vamos a dejar que escurra sobre el otro trozo y mira eso que tenemos ganada. Ahora, cuando ya deja prácticamente de escurrir, o escurre muy poquito, porque algún ribete siempre queda bonito. Cuando hacemos esto, que quede algún rizito, que sale alguna puntilla de rebozado, pues está guay. Bueno, pero cuando ya más o menos está, pasamos al aceitico. Ahora, esa temperatura es buena. Un burbujeo no demasiado exagerado. Y metemos los trozos de dos en dos. Si veis que la temperatura es muy alta, tenéis una opción muy sencilla, que es meter tres trozos de merluza de golpe. Como están fríos, van a bajar bastante la temperatura del aceite y puede ser un buen recurso para conseguir que el rebozado se haga sin que se queme y que la merluza se cocine por dentro. Así que vamos poniendo y ahora nos pertrechamos. ¡Qué bonito verbo! De cuchara y de tenedor para ir friendo esto. Mira, 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 mira. Esto tiene que quedar, el resultado final tiene que quedar como si estuviese envuelta en pan la merluza. Y cuando saquemos esto de aquí, es que te tienen que hacer los ojos chirivitas, te tienen que bizquear. Que, por cierto, es otra de las leyendas urbanas de madre de los antepasados, de nuestros ancestros. Que si hacías mucho el bizco, te quedabas así. ¡Deja de hacer el bizco, que te vas a quedar así para siempre! A mí me achantaba, ¿eh? Yo dejaba de hacer el bizco rápidamente. Digo, ojo, ¿cómo es que haya así? No sé a vosotros. Pues que no os vais a creer lo que me ha pasado. Pues que al final era verdad. Oye, que he empezado aquí a tontear, a tontear, y al final mirad cómo me he quedado que era verdad. No, que es broma. Ya está bien, ¿no? Madre mía, se te pone una cara inteligente cuando bizqueas, ¿verdad? Es una cosa desmesurada. Lo que no me podréis negar es que el rebozado perfecto tiene un aspecto increíble. Parece que hayamos envuelto en pan la merluza. Y esto mismo te sirve para unos calamares, te sirve para cualquier pescadito, incluso para tiras finas de pechuga, de pollo, también te sirve. O sea, que son... Y vegetales, por supuesto. Al final los rebozados son mil. Pinzas por aquí. A ver si me quedan algunas libres. ¡Lo tengo! Uy, casi se me cae. Estoy nervioso, psicoperdido, que tengo unas ganas de revivir los tiempos piscineros con mi mamá. ¿Qué para qué? Ponemos por aquí la merlucica. ¡Oh, mamma mía! Una montaña de merluza rebozada. Diréis, oye, ¿qué nombre tiene este rebozado? Pues mira, al final no lo sé. Porque cuando acudes a los libros de cocina y a los tratados de cocina, entre rebozado orlí, que se parece bastante a este, pero suele llevar gas. Entre romana, que también se parece bastante a este, y todo tipo de rebozados, al final ves poquicas diferencias. Por eso, al final hemos decidido llamarle rebozado perfecto. Tirarnos ahí un poco el pisto y llamarle así. Y espero que nadie se sienta ofendido. Ponemos por aquí montañita de merluza, que parece el nombre de un cantador, pero no lo es. Vamos a poner también ralladura de limón, que diréis, ¿qué sacrilegio es este? ¡Ay! Esto es porque no lo habéis probado. Esperaos a probarlo y ya veréis qué toquecito más maravilloso. Y por último, pero no menos importante, yo soy de los que piensan que el limoncito encima de los calamares es una maravilla. Hay gente que dice, no, que le quitas el sabor. Y yo digo, no, le añades un sabor de limón a los calamares, pero quitar sabor para nada. Con un verdecito por aquí, lo tenemos listo. Madre mía, que homenaje a la comida piscinera de mi madre. Merluza con rebozado perfecto. Y si no es perfecto, por ahí por ahí anda. ¡Gracias!